Todo el susurro del dolor, de este amor, que se le busca, que se me lo provoca, este amor Fue un abrazo de tu amor con tu arte, con suerteza que me pegaban Esa vez que soy ti no soy nada, pero esto diré como ya viste Desde el abrigo de ti, en tu voz, en tu alma Y para despertar, despedir, caminar, pero susurro de abrir, desentir, despedir Desde el abrigo de ti, en tu voz, en tu andar, y para despertar, despedir, caminar Los susurros de abrir, desentir, deberán, pero suerteza que me quedara ¡Suscríbete al canal!